De hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario y socialista, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Tomo esta drástica decisión, tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro u otra. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, y que lo entiendan todos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto la bomba que ha lanzado hoy Ávalos sobre el Palacio de la Moncloa. Ávalos se ha burlado literalmente de Pedro Sánchez, no ha acatado sus órdenes de entregar el acta y se ha puesto en rebelión, la rebelión de Ávalos contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. En un acto, amigos, donde Ávalos no ha dejado títere con cabeza. Atención. Y además ayer ya lo adelantábamos. Adelantábamos que el ultimátum del Partido Socialista podría ser una bomba de relojería en las manos de Pedro Sánchez y le ha explotado la bomba. Esta legislatura, la legislatura de Sánchez, amigos, es insostenible. Si el gobierno estaba ya en una situación precaria, ahora está en una situación precaria más, exponencial. Con un Ávalos que tiene la caja negra del Partido Socialista. Con un Ávalos que es el que tiene todos los secretos del Partido Socialista en su bolsillo. Y con un Ávalos, y luego lo veremos, y ayer ya dimos un adelanto, que según el señor Negre, habría ya confirmado con sus palabras, cuando le pidió a Sánchez, cuando le echaron, que le pidió a Sánchez directamente, esa embajada en Paraguay, habría ya confirmado con esas palabras que dice el señor Negre, que le dijo a señor Sánchez, habría confirmado los negocios inapropiados de la primera dama de Begoña Gómez en Marruecos. Luego lo veremos. Pero hoy a Ávalos le ha lanzado directamente un órdago a Sánchez y a su Partido Socialista Obrero Español. Atención que ha dicho abiertamente que él no dimite, que él no se va del Congreso de los Diputados porque quiere ver las miradas, mirar a la cara, a aquellos que les quieren echar. Escúchenlo. No voy a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Se exige mi renuncia pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores. Ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la Fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí solo que hablaba de él. Esa es la diferencia. Hablar de uno o de otro. Si yo renunciara y más en este momento una semana después se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización no ya política sino personal. Soy consciente tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Lo sé. Tampoco impediría siquiera que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan y ya lo estamos viendo. Pues ahí tenemos las palabras de Ábalos. Ha tenido para todos. Para todos. Pero sobre todo el mensaje a Ferraz. no voy a consentir ser un apestado político. Y ese mensaje es muy claro. Y luego lo veremos. Porque claro Ábalos tiene que dimitir. Pero aquí hay muchos ministros de Sánchez. Aquí hay secretarios de organización de Sánchez. Aquí hay presidentes del Congreso que tendrían que dimitir también. Dice Ábalos no me cambiaría mucho mi situación. Claro que cambiaría mucho su situación señor Ábalos porque usted ahora mismo está aforado y ahora el procedimiento el juez que está instruyendo el caso tendría que pedir el aforamiento que se pudiera juzgar esto sería pedirlo al Tribunal Supremo. O sea al Tribunal Supremo le tenía que pedir ahora mismo usted está resguardado contra usted no va a ir nada pero más adelante tarde o temprano irán. Pero lo cierto es que Ábalos amigos está en una auténtica telaraña y el Partido Socialista está también porque el Partido Socialista y la coherencia no tienen sentido. ¿Por qué Ábalos tiene que dejar el acta de diputado y otros no? Y otros no. Vamos a escuchar a Oscar Puente porque su argumentación es tan absurda como su argumentario. Veanlo. Estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas. Cuando uno elige a quién le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos la culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política. Claro. Dice estricta responsabilidad política pues apliquemos la responsabilidad política empecemos por Sánchez Santos Cerda Santos Cerda era el padrino de Coldo Santos Cerda es el que mete a Coldo allí y empecemos también por el ministro Marlaska que le da a esa trama le da 3 millones de euros en mascarillas empecemos por la presidente del Congreso de los Diputados Francina Ann Mengol que le da 12 millones de euros empecemos por responsabilidad política por el ministro Torres antiguo presidente de Canarias que por cierto ni siquiera la empresa cumplía los requisitos para la licitación porque no estaba ni registrada y cuando le dieron la adjudicación a esta empresa cuando llegaron los fondos europeos cambiaron los fondos del gobierno canario por los fondos europeos y por supuesto hablemos de Illa y de los 2.500 millones de Illa que el juez está pidiendo datos y aquí nadie sabe dónde han ido a parar todas esas adjudicaciones entonces es que se tiene que ir medio gobierno puente a ver si te enteras hombre de Atapuerca se tiene que ir medio gobierno si aplicamos la misma norma que hay se aplicado a Ábalos si Ábalos se tiene que ir por no vigilar y por responsabilidad política Marlaska también Almengón también Torres también y ya también y Sánchez también si es que esto tumba al gobierno si aplicamos vuestra teoría pero vosotros no asumís ninguna responsabilidad política lo que queréis es una cabeza de turco directamente pero hoy en el parlamento ha tenido esta señora Bascal y ha tenido una frase la verdad de estas grandes de esos días grandes que uno tiene la frase porque ha dicho lo siguiente atención que Ábalos ahora mismo está en una situación de privilegio para poder defenderse contra Sánchez hasta el punto que podría en esta situación decirle que le apruebe también la amnistía a él vamos a escucharlo bueno me parece muy razonable y acorde a la política española yo creo que el señor Ábalos hace lo correcto porque ahora tiene una capacidad política mucho mayor que la que tenía de hecho podría lograr incluso la amnistía de Coldo de su mano derecha a cambio del voto a los presupuestos que es lo que se lleva en la política española y es lo que premia el gobierno de Pedro Sánchez ¿no cree que debería haber dejado su escaño? si la mano derecha si la mano derecha de Ábalos se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene que dejar el escaño quizá también debería dejarlo el que ha tenido Ábalos como mano derecha que es el señor Sánchez yo creo que todo el gobierno debería dimitir el gobierno está en manos de los enemigos de España y de la constitución y de la convivencia y creo que todo el gobierno tendría que irse a su casa y dar la voz a los españoles pues efectivamente siguiendo el razonamiento del Partido Socialista todo el gobierno tendría que emitir porque lógicamente Sánchez tiene responsabilidades políticas y ojo que ahora vamos a hablar de Sánchez de la relación de Ábalos y de nuevo como sale la mujer de Sánchez sus negocios poco apropiados en Marruecos que hizo junto a las mujeres de Ábalos seguiremos hablando este tema que ayer nos hemos contado la primera parte pero ahora vamos a contar la segunda pero mientras tanto se imaginan Podemos y Ábalos haciendo una pinza a Sánchez esta legislatura de amigos está agotada y si Sánchez verdaderamente quiere que Ábalos deje el acta lo que tendría que hacer es convocar elecciones pero eso nunca lo hará esa trapa de la moncloa como siempre les digo hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar el señor García Margallo Don José Manuel junto a ex ministro estará Álex Navajas el señor Vera José Antonio Vera junto a José Antonio Vera Fernando Martínez Danmao también estará hoy Fran Trejo y por último tendremos al señor Antonio Muro y además a última hora haremos una entrevista muy especial al presidente de Servi Media que vamos a felicitarle por ese aniversario que cumplen recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver en la TDT de Madrid en la TDT de Guadalajara en Galicia en Aragón en Valencia en Murcia en Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles tablets en televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi y también nos pueden ver en Estados Unidos a través de Roku y cómo no a partir del día 1 nos podrán ver en toda Hispana América y Estados Unidos a través de TV Libertad recordarles en las redes sociales que nos pueden seguir en Twitter Facebook y YouTube desde aquí como siempre a nuestra querida Mari Carmen felicitarla por ese gran trabajo y darle las gracias a todos los guerreros que nos siguen y como siempre les digo mándenos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar porque Ábalos ha desatado esta vez un pánico terrible en el PSOE la legislatura es imposible el hórdago que Ábalos ha lanzado amigos es un hórdago hórdago sin precedentes en esta legislatura el hombre de todos los secretos el hombre que susurraba al oído a Pedro Sánchez amigos están en una auténtica batalla campal con el sátrapa de la Moncloa se ha convertido en estos instantes no sólo en la llave de muchas votaciones para el Partido Socialista sino que además puede abrir la caja de Pandora que acabe con su viento con este infame gobierno la bomba de relojería que en estos momentos tiene Sánchez falta muy poco para explotar el tic-tac es más continuo que nunca y el tiempo se le acaba Sánchez porque no va a poder mantener directamente esta situación la única forma de llevarse Ábalos por medio es disolviendo las cortes generales pero amigos Ábalos ha dicho hasta aquí yo no me voy a comer el marrón donde estamos todos metidos es lo que se lee de sus palabras yo no me voy a comer el marrón como que yo porque estoy con Coldo y han cogido a Coldo me voy a comer el marrón de las mascarillas y los 2.500 millones de euros del megacontrato de Illa y los 3 millones del Marlaska y los 12 de Torres y los 10 de la Armengol y sigamos hablando de unos y otros porque atención lo hemos dicho Ábalos es la caja negra la caja negra del PSOE y tiene las llaves de muchos secretos porque hay que recordar que Ábalos Cerdán Sánchez y Coldo eran mugre y carne hasta tal punto de que Sánchez hablaba de Coldo en su libro como si fuera un Adonis un dios griego pero es más la relación de Sánchez hasta donde llegaba con Sánchez yendo a su cumpleaños constantemente a sus cumpleaños las dos mujeres íntimas amigas y lo que sacó ayer el escud que sacó ayer el señor Negre diciendo que Ábalos ya le amenazó directamente a Sánchez con revelar los movimientos de su mujer y de la mujer de Sánchez y su ex mujer en Marruecos atención a esta noticia que ha salido totalmente desapercibida pero muy importante Ábalos según esta noticia estaría confirmando los negocios poco apropiados de Begoña Gómez en Marruecos ¿por qué Ábalos iba a presionar a Sánchez a presuntamente extorsionar a Sánchez a cambio de una embajada si no hubiera sabido lo que hace su ex mujer con la mujer del presidente del gobierno en Marruecos es que la caza por eso el partido socialista ha ido a por Ábalos a cortar la cabeza pero Ábalos ya caza menor la caza va más arriba la caza está el señor Santos Cerda el señor Sánchez y la señora Begoña Gómez en este momento hay que situar las piezas y las piezas nos dice que el señor Ábalos no solo tiene los secretos de Delsi que un día los contará porque fue Sánchez el que le dijo a Ábalos vete para allá con Coldo vete para allá y deja que aunque esté prohibido se esté convirtiendo una legalidad pasar a esa narco vicepresidenta venezolana con las maletas con esas maletas llenas de lo que ustedes ya saben no solo sabe eso sino sabe mucho más el secreto mejor guardado y si lógicamente Ábalos sabía ese secreto el sátrapá de Marruecos también tendría que saberlo los negocios poco adecuados de Begoña Gómez en Marruecos junto a la ex mujer de Ábalos esa es la amenaza esa es la amenaza que en estos momentos aterra a Moncloa eso es lo que teme Sánchez amigos Sánchez no teme el tema de la mascarilla sino que salga la verdad que pasó en Marruecos que pasó en Marruecos con su mujer que pasó en Marruecos con su mujer y con el gobierno de Marruecos que negocios no adecuados son esos que realizó y eso es determinante no solo con el robo del móvil sino a la hora de marcar nuestra política internacional y ese es el enfoque que tenemos que hacer si verdaderamente lo que cuenta el señor Negre es verdad Ábalos estaría confirmando el escándalo del siglo que ya no serían las mascarillas que ya no sería que Marlaska dimitiera que Sánchez dimitiera sino lo que pasó en Marruecos el negocio familiar que ha afectado a Sánchez y que afecta a la política internacional e interior de nuestro país por eso amigos hoy es un día donde a Sánchez al trilero de la Moncloa se le complica todo más y sabe que si el señor Ábalos habla su futuro estaría condenado directamente ante la opinión pública Sánchez es un hombre sin futuro si el señor Ábalos habla y al parecer hablará porque quiere en su cabeza y quieren parar esta sangría ya pero Ábalos si ha tomado esta decisión es porque ha declarado la guerra a Sánchez y al PSOE y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar con este escándalo sin precedentes en la política lo cierto es que esto se calienta esto es como una locomotora que cada vez va cogiendo más presión y va a llegar un momento que explote no hay gobierno que pueda soportar esta situación la debilidad de Sánchez es absoluta ahora ya no solo tiene que negociar en Waterloo ya no solo tiene que ponerse de rodillas ante esa atrapa de Marruecos no solo tiene que ponerse de rodillas ante el Aragonés ante los proietarras de Bildu no no ahora va a tener que ponerse también de rodillas ante Ábalos porque ha surgido amigos un nuevo jugador en esta partida dice la noticia Ábalos se planta y no renuncia al escaño voy a defender mi honor hasta las últimas consecuencias señor García Margallo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches pues aquí estoy en Bruselas en Estrasburgo en el pleno del Parlamento Europeo cuéntame bueno está en Estrasburgo ¿qué ha pasado? ¿ha habido hoy altercados en Estrasburgo según algunas o ¿han salido algunas imágenes de que ha habido protestas o no ha habido protestas? no que yo sepa lo que ha habido en el pleno es la la ley de restauración de la naturaleza que por fin ha salido adelante en contra de la oposición fundamentalmente del Partido Popular pero no ha habido nada más por cierto me cruzo a salir del pleno con Carles Europeo se aprobó una enmienda en la que se instaba a todos los Estados miembros a los 27 a comprometerse a no indultar ni amnistiar delitos de corrupción y estamos hablando de delitos de corrupción en este en este momento por lo tanto el tema cobra una una temperatura nacional como ustedes estaban diciendo europea y también internacional porque cada vez no hace evidente que se ha invertido se ha invertido en la historia así hasta hasta hace unos años España tenía un protectorado en Marruecos ahora es Marruecos la que tiene un protectorado en España exactamente y bueno ahora estamos cogiendo todavía más tensión con esta salida de Ábalos del Partido Socialista se ha ido al grupo mixto ¿usted cree que Ábalos se ha unido que quiere el Partido Socialista quiere que sea la cabeza de Turco de toda esta trama taparlo ahí para que no afecte a estamentos más altos del partido por ejemplo como el señor Sánchez el señor Cerda el señor Marlaska el señor Torres o la presidenta del Congreso bueno es evidente que lo que Sánchez ha querido es elevar un cortafuegos para que el incendio no llegue a alturas superiores del edificio pero también parece que el señor Ábalos no tiene esa vocación que se cuenta de las viudas hindúes de incinerarse en la vida del marido y aquí hay algo que estaban ustedes hablando escuchado que yo he contado varias veces con poco éxito hasta ahora hay que pedir al gobierno concreto al ministro de Asuntos Exteriores que pida a Israel que exija a Pegasus empresa que depende del gobierno de Israel que diga que cuál es la información que había en los teléfonos del presidente del gobierno al ministro de Interior y de la ministra de Defensa porque el juez como usted sabe archivó provisionalmente la causa diciendo que Israel no contestaba a sus requeritorios de que la enfermas y no quedaba más que la vía diplomática y la vía diplomática es la convención de Viena que obliga a los estados signatarios a colaborar en la persecución de determinados crímenes entre otros los crímenes que tienen que ver con la ciberseguridad entonces Exteriores tiene que exigir insisto que se le comunique qué había en esos teléfonos que es lo que estaban discutiendo antes hay una vía hay una vía que cualquier gobierno puede utilizar es más que debe utilizar que en esos teléfonos lógicamente tendremos las claves de muchas cosas tendremos las claves de negocios poco apropiados dentro de la familia del señor Sánchez tendremos la clave también de las extorsiones que recibe Sánchez de Marruecos y a lo mejor también tenemos las claves del caso Coldo y el caso Mascarillas que es conocedor seguramente el rey de Marruecos Pues mire yo no sé las claves que tenemos y a mí no me gusta especular lo que sí sé es que el cambio de posición respecto al Sáhara que fue insisto un cambio de gobierno no discutido en el Consejo de Ministros no debatido en las Cortes no comunicado a la oposición y rompiendo una tradición de 40 años no lo entiende absolutamente nadie y créanme que esta pregunta la ha hecho a las personas que más conocimiento y más oficio tienen en relaciones internacionales en este país Señor García Margallo como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo Muchas gracias Cuídese mucho Y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando Don José Antonio Vera Buenas noches Don José Antonio ¿Cómo está usted? Buenas noches Don Jesús ¿Cómo está esto? ¿Cómo está? Esto está que ahora sí que está más rojo que nunca Yo todas las semanas que vengo aquí siempre hay algo que está al rojo todo está siempre al rojo pero esta semana está al rojo rojísimo Yo creo que es como una locomotora que cada vez va a tener más carbón más carbón vaya al momento que va a explotar Previsiblemente en fin es que empiezan a salir casos debajo de las piedras y bueno esto es un problema así para el gobierno para el presidente del gobierno sí Pues vamos a continuar porque bueno ya saben ustedes ya sabemos que Ábalos ha retenido el escaño y se pasa al grupo mixto del congreso y acaba en el gallinero del hemiciclo directamente señor Vera en el gallinero en el grupo mixto ¿qué puede hacer Ábalos habiendo otros cinco diputados de Podemos ya son seis y además Ábalos y Pablo Iglesias sabemos que tienen muy buena relación hasta qué punto pueden condicionar el gobierno de Sánchez hasta qué punto podrían extorsionar el gobierno de Sánchez en estos instantes Bueno son ahora son un diputado menos por eso a usted que como dimitió Lili Bestring ese diputado pasó a sumar con lo cual en total son cinco con el señor Ábalos Bueno yo creo que estos son es un poco especular y jugar a futuribles y evidentemente pueden hacer mucho y pueden no hacer nada pero conociendo la estirpe de los de los Podemitas y por supuesto a Ábalos que Ábalos es un peso pesado de la política o sea las cosas como son pues Ábalos es un mal enemigo un mal enemigo aquí hay dos cuestiones que hay que ver si efectivamente esta exteriorización que se ha visto hoy en la rueda de prensa de Ábalos que como sabemos que es un artista de la política pues ha sabido representar diferentes papeles el de muy enfadado en general lo ha hecho bastante bien al margen de las cuestiones de las corrupciones de las mascarillas pero centrándonos solamente en el tipo de rueda de prensa que ha habido y la escenificación pues Ábalos ha demostrado que es un personaje que lleva muchos años en la política y que sabe por tanto ponerse casi al límite de llorar y ponerse casi al límite duro y contundente bueno yo creo que lo ha hecho de tal manera que él empieza a representar un papel que es un papel curioso que es el papel de mártir que es completamente diferente al que tenía ahora hay mucha gente que podía estar en contra de Ábalos y que sigue estando pero claro como ahora el enemigo pasa a ser Sánchez el que persigue a Ábalos pues resulta que para algunas personas igual el cariz que toma el personaje es diferente ahora pueden hacer mucho pueden hacer mucho yo creo que va a depender bastante de hasta donde quiera llegar Sánchez contra Ábalos porque Ábalos sabe cosas sabe muchas cosas y Sánchez lo sabe si Sánchez le ataca él se va a defender se va a defender sacando toda la artillería que pueda y no la va a sacar no la va a decir eso bien sabemos cómo se hacen estas cosas se filtran un día aparece un expediente o aparece una información en una redacción y eso sale publicado y si te he visto no me acuerdo nadie sabe quién lo ha filtrado pero se ha filtrado entonces si Sánchez le ataca él se va a defender y se va a defender con toda la información profesional del partido y la personal que él acumula ahí quiero llegar Sánchez y Ábalos tenían una relación personal muy grande la mujer de Sánchez y Ábalos tenían una muy buena relación de hecho habían compartido viajes juntos a Marruecos Sánchez con Ábalos le buscó gente cuando las primarias le buscó a Coldo a Cerda etcétera a empresarios era digamos la persona que le susurraba al oído a Sánchez en su momento ha salido una información del señor Negre que habla de que Ábalos cuando le echan de ministro directamente pidió una embajada en Paraguay que Sánchez no se la dio y Ábalos según esta información habría habría directamente presionado o amenazado al señor Sánchez con sacar información de los negocios poco apropiados de la señora Begoña Gómez y de la ex mujer y de su ex mujer en Marruecos si Ábalos tuviera conocimiento y pruebas de esto y como dice estuve en un momento determinado lo filtrara usted cree que ya sería el fin de Pedro Sánchez bueno depende del nivel que tenga las informaciones que él almacena nosotros no lo sabemos no sabemos o sea sí que sabemos que en Marruecos hay mucho gato encerrado sí que sabemos que hay muchas claves ¿por qué? pues porque los cambios a los que antes se refería Mar Gallo han sido muy importantes en lo político pero también sabemos que efectivamente las relaciones de Sánchez con Marruecos se han ido creciendo y la de su mujer efectivamente también son conocidas porque ella pues tenía una representación que le hacía pues tener viajes frecuentes y trabajos en Marruecos claro ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que ha pasado? pues esto es lo que no sabemos esta información la que usted al audía pues puede que vaya bastante bien encaminada porque es un hecho evidente es decir la familia Sánchez y la familia Ávalos se llevaban muy bien muy bien y bueno Ávalos le acogió en su casa en Valencia a Sánchez en más una ocasión pues iban los cumpleaños juntos bueno lo que se dice unas buenas relaciones entre matrimonios en lo personal por lo tanto no era solamente un político era un amigo un amigo íntimo al nivel de lo familiar claro cuando Ávalos que ya lleva tres matrimonios se separa de esta mujer con la que tenía esa relación con el matrimonio Sánchez pues ahí también se producen fricciones y también hay alguna especulación en el sentido de que toda la información negativa que le llega a Sánchez viene por esa vía por la vía marital y la relación que puede tener la ex mujer de Ávalos con la mujer con la mujer del presidente del gobierno que claro por eso se produce se produciría si fue suponiendo que eso fuese así esa dimisión que nadie se explicaba y que no ha sido nunca explicada y que nadie ha querido decir que es lo que ha pasado en un momento determinado Sánchez al que era su amigo íntimo y él era su lugar teniente y hombre para todo al que cuando tenía que venir aquí pues la señora Delcy con todas las maletas lo manda allí para una tarea francamente complicada bueno pues de golpe por razón lo quita y no le dice por qué se ha especulado y se ha dicho que le dijo tú sabes por qué bueno pues porque probablemente quién sabe más que nadie los negocios en los que podía estar metido los negocios las salidas las entradas lo que fuere de Ábalos si es verdad que le dice tú sabes por qué y si es verdad que la mujer de Ábalos habla directamente con no lo sabemos no lo sabemos es una una hipótesis es una hipótesis en ese caso Sánchez sabría perfectamente todo lo que hay detrás de si no sabe todo si no sabe todo por lo menos tiene una versión cercana de cosas que han podido pasar y cosas en las que pudiera estar metido algunas pues que podrían ser estas o no sabemos de las mascarillas pero también otras muchas otras cosas pero también otras muchas porque la personalidad de Ábalos pues es muy versátil ya lo hemos visto en muchos escenarios pues eso entrando saliendo con el coldo pagando en efectivo coldo cosas de estas que llaman la atención y que yo no voy a decir que sea delito o no porque no tengo ni idea de momento el señor Ábalos pues ahí hay una burbuja que es según la UDEF y según la audiencia nacional que está investigando con evidentemente rasgos muy delictivos pero bueno esto se tendrá se tendrá que resolver cuando en un juicio etcétera etcétera y de momento contra el señor Ábalos no hay nada aunque es verdad que es muy complicado que nadie que los ministerios empiecen a comprarle mascarillas a la empresa esta que estaba vinculada con coldo si Ábalos no les dice que lo hagan esto es muy difícil que sea de otra manera imagínese usted que lógicamente ahora estamos una parte del procedimiento el juez está haciendo la instrucción no puede pasárselo todavía al tribunal supremo para pedir que Ábalos deje de ser aforado para pasar a ser investigado o imputado pero imagínese que llega ese momento que ya ha terminado el juez la instrucción ve indicios razonables de delito de Ábalos hay que pasarlo al tribunal supremo ese momento yo creo que va a ser un espectáculo ver al parlamento español y sobre todo al partido socialista votando para que Ábalos pierda el aforamiento en ese momento puede ser esa bomba de relojería que le estalle a Sánchez diciendo digamos que eso es la línea roja que Ábalos pone con Sánchez a la hora de ir por un lado o ir por el otro si perfectamente puede ser ese pero puede ser mucho antes o sea yo creo que Ábalos ha visto muy bien a ver si yo lo he explicado él muy bien hoy si yo me voy a la calle primero se queda sin sueldo porque no tiene ningún sueldo y nadie le va a contratar desde luego no le va a contratar el gobierno ni le va a contratar ninguna empresa de estas que puedan estar cercadas al gobierno eso en principio el segundo lugar donde él mejor se defiende es en el congreso eso es evidente porque allí tiene la posibilidad de convocar ruedas de prensa como ha hecho hoy y tiene a toda la prensa de la nación detrás de él como gato panza arriba esto es entonces él es un tipo inteligente desde el punto de vista político es un zorro viejo y entonces ese planteamiento sabe muy bien cómo hacerlo y por eso se queda y yo creo que ahora él va a ver aquí porque aquí hay dos tesis también que le voy a explicar una que yo la veo ya bastante increíble por cómo ha evolucionado la rueda de prensa que sería que al final el gobierno y Ábalos han pactado esto porque es la mejor manera de que queden los dos bien el gobierno ¿por qué queda bien? pues porque ha dicho echamos a Ábalos y así ellos dicen que estamos haciendo esta cruzada contra la corrupción quedan divinamente y Ábalos también queda bien porque dicen bueno pues yo me voy al grupo mixto porque yo tengo que defender y se queda lo más importante con el sueldo que es lo que tenía en peligro quedarse sin sueldo por tanto uno y otro quedan bien y tienen que hacer la apariencia tienen que hacer la apariencia y la mejor manera de hacer una apariencia de que esto de que es una pelea real es que parezca que es una pelea real pero veremos si es real o no cuando veamos el alcance que tiene hasta dónde son capaces de llegar si empezamos a ver filtraciones contra Ábalos las próximas semanas entonces esto es real real al 100% si vemos que esto se queda un poco en la palabrería y tal pero aquí no mata a nadie entre comillas lo de matar como es lógico políticamente entonces es que esto puede empezar a oler mal porque es que perfectamente han podido llegar a un pacto bueno nosotros decimos que te tenemos que echar tú te quedas con el sueldo no sé cuántos y aquí paz y después gloria la política en ocasiones es muy diferente a lo que parece y yo no digo que sea así no digo que sea así pero es una tesis que tampoco se debe olvidar y eso lo vamos a ver en las próximas semanas cuando veamos cómo evoluciona el caso pues amigos vamos a continuar porque Ábalos señala a Cerdá por su traición y le culpa de su defenestración pública por el caso Coldo atención que la política no entiende de amistades el ministro de transporte José Luis Ábalos señala al secretario de organización del PSOE Santos Cerdá por su traición según ha sabido Vox Populi el entorno del político valenciano en conversaciones con Vox Populi lamentan que la otra hora número 2 de Ábalos haya decidido cortarle la cabeza este lunes en una ejecutiva del partido en lugar de entablar personalmente con él el ministro está dolido con Cerdá a quien consideró un amigo del que siempre puedo fiarse pero el caso Coldo ha hecho saltar todo por los aires el entorno de Ábalos comenta que el ex ministro se siente abandonado y sitúa a Cerdá como el impulsor de la ejecutiva de este lunes cuyo principal punto ha sido la exigencia pública de la entrada o la entrega del acta del diputado que de momento el ex ministro se niega a dar y de hecho ya han visto ustedes lo que ha pasado pues esto es increíble porque claro quien le mete al señor Coldo es Santos Cerda ¿quién es Santos Cerda? Santos Cerda es el hombre en estos momentos el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez el hombre del cual Pedro Sánchez depende ¿por qué? porque es el que está llevando las negociaciones en Waterloo con el prófugo de la justicia con el señor Pusdemont y es el que hizo las negociaciones en Navarra con E.H. Bildo por lo tanto es un hombre de máxima confianza de Sánchez y además el padrino de Coldo que es el que le trae a Madrid el que se lo presenta a Sánchez el que se lo presenta a Ábalos y en ningún momento Santos Cerda dejó de tener relación ni con Ábalos ni con Coldo porque eran carne y uña los tres sin duda por eso mismo esta mañana en el Congreso de los Diputados a Santos Cerda se le veía sumamente nervioso sumamente intranquilo no solamente por el hecho de que ha tenido que firmar la salida del grupo parlamentario y por tanto también la salida del partido de una persona que era su amigo de toda la vida con quien ha tenido una relación muy estrecha y efectivamente el amigo de Coldo era Santos Cerda es quien le entrega es quien le dice mira este te va a hacer todo y luego efectivamente Ábalos se hace mucho más amigo de Coldo de lo que presuntamente era Santos Cerda pero es que han sido todos uña y carne cuando Sánchez empieza a hacer su carrera para conseguir llegar a la cúspide del partido socialista lo hace con dos personas básicamente bueno podríamos decir con tres dos que son Ábalos que es el primero Santos Cerda que es el segundo y el tercero Coldo porque se tiene que acordar usted don Jesús que cuando el tema de los avales la persona que custodia los avales del señor Sánchez es Coldo de manera que no es alguien desconocido Coldo le conocen perfectamente esta es una trama tan estrecha y de tantas relaciones que es muy difícil que salga bien ¿por qué? pues porque tienen tantas cuestiones en medio que afectan a unos y a otros que yo creo yo creo esto puede pasar como ya pasó en la época final del felipismo y se acuerda mucha gente que es que ya está todo tan ramificado que si no sale por un lado sale por otro y esto es lo que perfectamente puede pasar y por otra parte bueno al país ahora mismo le es un desastre porque al país no funciona nada porque no hay gobierno ni hay nada pero bueno no hay mal que por bien no venga y por tanto probablemente probablemente no lo que vendría bien al país es que esto estallara y estallara pronto porque a lo mejor eso nos llevaba a unas elecciones anticipadas y las cosas pueden cambiar porque claro si el PNV echó el responsable de que llegara Sánchez fue el PNV y por un caso que ellos decían de corrupción que luego estaba engordado que no era como lo decían ellos entonces el PNV ahora va a aguantar un caso de corrupción dentro del partido socialista dentro del gobierno que afecta directamente al gobierno o varios porque ya no solamente es el caso de las mascarillas aquí en Madrid sino todas las ramificaciones que se están produciendo extras en Canarias y en Baleares pues precisamente de eso vamos a hablar porque claro si el señor Ábalos tiene que dimitir pero lógicamente por responsabilidades políticas pues Sánchez tendría que dimitir Cerda tendría que dimitir Almengo tendría que dimitir Velasca tendría que dimitir y el señor Torres tendría que dimitir pero ojo a esta noticia que dice el ministro Torres atención el ministro Torres modificó los contratos de las mascarillas para pagar a Coldo con fondos de la Unión Europea el gobierno de Canarias modificó en 2021 los contratos de mascarillas de la empresa de caso Coldo un año después de firmarlos para poder sufragarlos a posteriori con fondos de la Unión Europea es decir primero recibió el material y ordenó el pago con cargo al presupuesto autonómico y luego anuló y rehizo el contrato para poder imputar ese gasto a las ayudas que concede a fondo europeo el fondo europeo de desarrollo regional esto es increíble señor Vera además le dan el contrato sin que la empresa esté registrada en las empresas que pueden licitar contratos con la administración pública o sea no cumplían ni las normas básicas para presentarse para que dieran el contrato bueno sí lo que pasa es que como ellos decían que esto es una situación de emergencia entonces todo vale porque en una situación de emergencia no hace falta transparencia no hace falta licitación no hace falta absolutamente nada y de eso se aprovecharon lo peor es que efectivamente se aprovecharan en una circunstancia en la que pues eso el país estaba sufriendo y sin embargo había personas que se estaban lucrando según todos los indicios pero claro esto es un más a más y que afecta al señor Torres presidente de Canarias que era o sea el presidente de Canarias pero que afecta también a la señora Armengol porque son dos casos muy muy similares es decir en los dos casos lo que se decide es que bueno el dinero este de las mascarillas lo va a pagar Europa se va a pagar con fondos europeos claro si se va a pagar con fondos europeos estamos metiendo en un caso de corrupción a la Unión Europea y esto pueden ser palabras mayores siempre y cuando la Unión Europea que hasta ahora pues ha querido llevar una relación magnífica sobre todo la señora Von der Leyen con Sánchez siempre y cuando quiera meterse en harina y quiera llegar hasta el final que bueno ya veremos pues vamos a continuar porque el entorno de Ávalos está que trina directamente dice el entorno avisa hay mucha mucho mucho que contar el pulso entre Pedro Sánchez y el ministro José Luis Ávalos no se termina con el escaño en el Congreso de Diputados desde el entorno del exministro están dejando caer que Sánchez necesitará más diques de contención para detener los efectos de las ramificaciones del caso Coldo un aviso navegantes de que la batalla puede dejar más heridos de los que hoy aparentemente se ven hay más cuentas pendientes entre los dos o así lo avisan también desde el círculo más próximo al exministro de Transporte y esto lleva implícita la amenaza de que Ávalos tiene muchas cosas que contar y que se atengan también a las consecuencias quienes desde Moncloa le están utilizando como cortafuegos para aliviar la presión sobre el presidente del gobierno que pasa uno de los momentos políticos más difíciles las filtraciones de las investigaciones sobre el escándalo de las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia no han hecho más que comenzar y los mensajes cruzados entre Moncloa y Ávalos siembran la sensación en las filas socialistas de que esto va más de serie de gángsters que de entente cordial entre las partes atención que esto puede ser una guerra de gángsters como dice el artículo entre Sánchez y Ávalos más que un acuerdo entre amigos claro si empieza hoy ha empezado lógicamente ha sido un puñito hacia encima de la mesa ha sido ya una declaración de guerra pero como usted dice si empiezan las filtraciones de uno a otro de forma constante ¿cuánto tiempo le puede dar el gobierno de Sánchez? ¿cuánto tiempo puede aguantar el gobierno de Sánchez con una garganta profunda que en este caso sería Ávalos diciendo todas las barbaridades que ha hecho Sánchez y que sabe gracias al teléfono a su teléfono y a Pegasus esa etapa de Marruecos? Yo creo que Ávalos él por su boca no va a soltar todas esas cosas lo hará de otra forma lo vehiculará a través de los medios que considera oportuno para que se produjan las filtraciones pero yo entiendo que el primero no va a ser Ávalos porque Ávalos tiene también mucho que perder aquí hay que tener en cuenta que el gobierno también almacena mucha información y por tanto pueden destruir a Ávalos y no nos cabe la menor duda de que si empieza la guerra lo van a intentar y probablemente lo consigan lo que pasa es que Ávalos también puede hacerle mucho daño y por qué no destruir el gobierno eso lo vamos a ver efectivamente si empieza la guerra ahí ya tenemos la percepción clara de que esto va en serio y cuidado que aquí no se trata solamente de las mascarillas son gordas sí pero hay más cosas están las maletas de Delsi que él sabe todo de eso están todas las subvenciones de la SEPI todas las subvenciones de la SEPI durante la pandemia durante el confinamiento y después y luego el tema central que es Marruecos pues efectivamente y todo lo que ha dicho el señor Vera vamos a centrarlo para que ustedes lo tengan claro porque ¿por qué Ávalos puede tirar de la manta? pregúntenselo ustedes están todas estas cosas pero se los vamos a resumir en esta noticia dice Ávalos tirará de la manta ¿es José Luis Ávalos la caja fuerte que guarda de su interior los secretos inconfensables del sanchismo? cada vez que salta un caso de corrupción siempre se especula con que los implicados acabarán tirando de la manta al verse solos y acorralados así se escribe la historia pero luego eso nunca sucede bien porque por no haber manta de la que tirar o porque al final la sangre nunca llega al río ya se sabe pero perro no come carne de perro desde luego si alguien conoce cómo se fraguó el ascenso y sostenimiento político de Pedro Sánchez ese es quien fue su número 3 del PSOE el ministro de transportes y hombre para todo hasta que dejó de serlo recordemos que fue el encargado de ir de madrugada a verse con la venezolana Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas que llevaban las maletas que enviaba a España Nicolás Maduro estamos quizá ante uno de los sucesos más oscuros de nuestra democracia además la actual esposa de Ábalos íntima amiga de la primera dama de la Moncloa Begoña Gómez cuando todavía era pareja fue la compañera de correrías empresariales por Marruecos de la presidente en su etapa en el organismo Africa Center tantas sospechas levantó aquel perigo de la vida de Gómez que aún algún diputado llegó a preguntar incluso si en el cambio de postura de España sobre el Sahara había tenido algo que ver la esposa del presidente del gobierno atención que es que estamos juntando casi todos los escándalos que ha tenido el gobierno de Sánchez en estos cinco años estamos juntando en una persona casi todos los escándalos porque después de Ábalos ha seguido habiendo escándalos pero los escándalos más graves todos recaían en Ábalos todos tienen una conexión que es el señor Ábalos y él hacía digamos de hombres fuertes del gobierno para intentar reprimirlos claro la información de Ábalos puede matar a Sánchez a Partido Socialista de aquí de por vida directamente porque si se demuestra que tuvieron que ver los negocios de Begoña Gómez para la decisión de señor Sánchez respecto a Sáhara eso ya sería apaga y vámonos sí pero eso es una digamos que una hipótesis porque no sabemos exactamente lo que hay ahí sabemos hechos concretos pero Ábalos ha hecho concretos la esposa del presidente del gobierno efectivamente pues tenía representación de una de una empresa y tenía muchos viajes a Marruecos y es verdad que las cosas de España con relación a Marruecos han cambiado mucho pero ahí hay mucha hipótesis y probablemente incluso especulación el que sí sabe cosas de ahí de lo que ha pasado ahí de por qué se produce el cambio tan brusco ese viraje tan ese volantazo tan tremendo que se producen en las relaciones de España con Marruecos ese es Ábalos Ábalos lo conoce y conoce eso y conoce el tema de Venezuela y conoce muchas cuestiones de las relaciones exteriores porque digamos que era una especie de coordinador de hombre de chico para todo que utilizaba Sánchez y que sabía y estaba al orden del día de todas las políticas que se producían en el gobierno fíjese que en el tema de las mascarillas por qué un señor que es el ministro de transportes tenía tanto relieve en un tema como el de las mascarillas en donde bueno eso le podría afectar mucho más al ministro de sanidad que es el señor Illa pues porque él era digamos el coordinador principal de ese gabinete de emergencia que se formó de varios ministros en donde se decidía cuáles eran las políticas que había que hacer y por eso efectivamente al final esta empresa la de Coldo la que pasó de no facturar absolutamente nada a facturar 53 millones de pesetas en nada de tiempo de pesetas perdón de euros en nada de tiempo pues claro esa empresa es la que de golpe y porrazo empieza a tener contratos no solamente con el ministerio de transportes no solamente con organismos del ministerio de transportes sino con otros ministerios con autonomías etcétera etcétera tiene mucho que hablar porque era el ministro socialista que estaba al frente del ministerio de sanidad en medio de la pandemia y además pues se vio se aplicado por un sinfín de contratos cuanto menos sospechosos y de los cuales pues vamos a ir informando primero en esos contratos se hicieron adjudicaciones a empresas de dirección desconocida sin trabajadores o sin especialización sanitaria algunas localizadas cerca de la roca del vallés pueblo del ministro pago de sobreprecios desorbitados numerosos contratos irregulares para la compra de todo tipo de materiales fueron suscritos por el instituto nacional de gestión sanitaria ingesa dependiente de sanidad en 2021 su responsable alfonso jiménez palacios abandonó el cargo una de las muchas operaciones polémicas fue la compra por 9,9 922 millones de euros de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 de Tel Farman Europa SL una empresa ubicada en la localidad granadera de Armillas y regentada por el ciudadano iraní Armin Gosit Basad el precio estipulado por cada uno fue de 49.610 euros cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación atención no repasaba los 20.000 euros aunque algunas fuentes lo rebajaban a menos de 16.000 esta empresa empezó sus operaciones el 31 de enero del 2019 con un capital social de apenas 3.000 euros y entre sus objetos sociales figuran actividades tan variopintas como la fabricación de complementos alimenticios el comercio al por mayor de ordenadores y equipos periféricos o la intermediación con medicamentos el sobrepeso estimado de la operación rozó los 6 millones de euros atención que es que esto del caso mascarillas el chocolate del loro donde está el dinero es el megacontrato del señor y ya que fueron 2.500 millones de euros hizo muchas adjudicaciones a empresas como la que su diario precisamente pues relata en esta noticia la razón ha venido publicando desde hace muchísimo tiempo lo que pasa es que con poco seguidismo por parte desde luego de las instancias más próximas al gobierno pero se ha venido publicando estas informaciones que efectivamente pues en este momento muchos de estos casos que afectan no solo a mascarillas afectan a geles a guantes a EPIs en general a respiradores que no funcionaban o que funcionaban deficientemente es decir hay que entender desde luego que durante la pandemia se produjo un caos importante y que bueno todas las cosas iban a resultar pues que funcionaran a la perfección eso es lógico pero también es verdad que aquí en cuanto se ha empezado a hacer un mínimo de investigación que no se había hecho hasta ahora no se había querido investigar nada pero en cuanto se ha empezado a rascar y a hacer un mínimo de investigación pues han empezado a surgir casos extraños rarísimos en los que efectivamente pues hay muchas cosas que justificar y aquí hay de momento me parece que son dos directores generales que están procesados y algún alto cargo más del ministerio de sanidad que como usted ha dicho es donde está el gran meollo es donde están los grandes contratos pues amigos imagínense que el caso Avalos el caso Coldo el caso Mascarilla se explota y con ello explota el gobierno de Pedro Sánchez pues al día siguiente nos iríamos todos a Cibeles a celebrarlo pero ¿qué pasaría? pues que seguramente que cuando nos levantáramos tendríamos una resaca terrible pero para eso tenemos la solución para esas noches largas para esas terribles de resacas tenemos Estad de todos recuerde Estad de todos y olvídese de las resacas ¿dónde lo puedo encontrar? pues se va directamente a su tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es puede encontrarlo o en el teléfono que viene en pantalla al 9183313 35 con Estad de todos el señor Vera y yo pues nunca tenemos resacas ¿a qué no señor Vera? ¿qué vamos a decir? Y amigos nos vamos a publicidad y no se vayan porque atención ¿llamó Marruecos al siervo Sánchez para hablar de la droga? ¿el gobierno ya ha tenido dos reuniones secretas en Marruecos para directamente regalar el espacio aéreo de Sáhara a Marruecos? ¿qué pasa con el presidente de Melilla que se ata a Marruecos que dice que quiere cargar con su economía? Y por cierto el SS de Ceuta ante el afane pasionista de Marruecos vamos a hablar de todo esto porque parezca o no el caso Coldo el caso Ábalos el caso Begoña Gómez el caso Pegasus todo todo está relacionado y al final está conectado con Marruecos después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable acel 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 al ar